Por esta entrevista, la verdad que sí es un reto muy importante en lo personal y como empresario entrar como presidente de Coparmex. La verdad que venimos con muchas ganas de trabajar con mucho empuje. El consejo está integrado por gente joven, gente con mucho impulso, propositiva, y eso nos va a ayudar pues para trabajar por un objetivo que todos lo tenemos, todos los nabocones, por nabocón, por mejorar nuestra calidad de vida, por mejorar la situación económica, la situación de las empresas. Hay mucho por qué hacer, mucho, mucho, mucho trabajo que le vamos a echar muchas ganas y esperemos lograr resultados positivos. ¿Es tiempo de las nuevas generaciones? Sí, sí, yo creo que sí. Siempre se ha hablado de la gente con mucha experiencia, gente ya mayor. Yo creo que las nuevas ideas, los nuevos conceptos, las nuevas generaciones pues pueden traer cosas muy positivas. No olvidarnos de la gente que tiene experiencia, porque yo creo que la mancuerna de eso hace que los resultados sean mejores. Y hablando de nuevas generaciones, hay un nuevo gobierno que va a empezar el día 16 de septiembre y no solamente como tradicionalmente hay un nuevo gobierno cada tres años en la Ojoa, sino que es de izquierda y es de morena y es de otro tipo de pensar. ¿Qué opinión le da a Coparmex este hecho, este suceso, que se está viviendo también en la Ojoa? Yo creo que México salió a votar. En México, los mexicanos salimos a votar, salimos a votar por un cambio. Coparmex siempre va a estar muy puntual, muy puntual en las decisiones, va a ser un crítico constructivo en los momentos que tengamos que ser críticos y obviamente constructivos. Y sí, hay muchas expectativas sobre Morena, muchas expectativas, pero yo creo que también, más allá de que Morena, hay muchas expectativas de los mexicanos, de nosotros, de lo que podemos lograr. Creo que tenía que el país sacudirse un poquito, poner los pies sobre la tierra y empezar realmente a trabajar, empezar a trabajar y sobre todo el tema que a todos nos afecta y que ya es un hartazgo la corrupción, y eso se tiene que acabar. Para que nosotros seamos un país competitivo, me queda claro que uno de los temas importantes, muy, muy importantes, es la corrupción y empezar, pues vamos a trabajar todos. Has tocado el tema de la corrupción, yo leo uno la palabra rendición de cuentas, impunidad, transparencia. ¿Qué papel juegan en un nuevo gobierno, en este nuevo gobierno, todos esos cuatro conceptos, esas cuatro palabras? Pues yo creo que para que tengamos un cambio importante, tiene que estar en la agenda, en la agenda nacional, esos cuatro temas. Tanto la corrupción como rendición de cuentas, pues realmente ellos vienen a servir al pueblo, no a servirse de ellos mismos. Entonces, yo creo que son temas muy importantes que tenemos que estar evaluando día con día. Por eso, repito, Coparmex, y creo que todos los navojoenses debemos ser muy críticos, pero críticos y constructivos, pues para que las cosas sean como deben de ser. ¿Es también la era de la participación ciudadana? Claro, claro, es el cambio que estamos dando. Antes no participábamos, y el que decía, no voy a participar porque no me toman en cuenta. Creo que el resultado de la selección es el sesgo, que ya hay participación ciudadana. Y qué bueno, qué bueno por el país, qué bueno por nosotros. ¿Qué le falta a Navojo? A Navojo nos falta, yo creo que un poquito más de voluntad de ciudadano. Nos falta más ganas de hacer las cosas. Yo siempre he platicado que nosotros éramos una tercera potencia a nivel Estado. Y bueno, ya estamos en la octava y vamos en orden, vaya, no estamos creciendo como ciudad. Nos falta más unirnos. Yo conozco empresarios de otras ciudades, y la verdad que están muy unidos. Tenemos que ya olvidarnos de temas personales y ponernos a trabajar todos. Llámese cámaras, llámese sindicatos, colegiados, etcétera. Con un objetivo común que es Navojo. Y ser muy, muy puntuales, muy puntuales en las decisiones que tome el municipio. Porque tenemos que irnos de la mano lo que es el municipio, lo que somos nosotros, como cámaras, muy de la mano para el crecimiento que necesita Navojo. ¿Y qué necesita Navojo? Pues necesita muchos cambios. Cambios, yo creo que hay mucho rezago. Estamos hablando de que no tenemos, por ejemplo, una central camionera, que siempre ha sido tema de uno o dos o tres. Se han hecho algunos estudios, pero realmente no ha habido una voluntad de la persona que esté sentada en el municipio. Es decir, se va a hacer y se va a hacer. Convencido, fuera de toda conveniencia que pueda haber para cualquier, ¿cómo le llaman? Concesionario, es la palabra. Con cualquier concesionario. Yo creo que tiene que haber voluntad de decir, señores, así se va a hacer, porque la requerimos. La requerimos para la inversión. Se habla de un parque industrial también. Cuando tenemos un parque industrial obsoleto, necesitamos tener, necesitamos ser competitivos y para traer inversión, pues necesitamos tener la infraestructura como tal. Entonces, sí hay mucho rezago, pero creo que si nos ponemos a trabajar todos juntos, todos los navojoenses, empresarios, chicos, medianos, grandes, y con un objetivo común, crecimiento y calidad de vía en Navojo, podemos lograrlo. ¿Comparmej Navojoa ha tenido asesoramiento ya con la presidenta electa? Sí, precisamente ayer por la tarde tuvimos una reunión muy productiva, informativa, obviamente, como alcaldesa electa. Queremos conocer cuál es su proyecto. La verdad que es una persona que conoce la problemática de Navojoa y esperemos hagan su trabajo, algo que como Coparmex y como empresarios debemos de cuidar, debemos de cuidar, y lo platiqué con la maestra Chayito, es el perfil de la gente que va a estar con ella en su administración. Eso es importantísimo y olvidarnos de compromisos. ¿Por qué? Porque son tres años. Tres años son muy cortos para hacer. La visión que debemos de tener nosotros es una visión no a corto plazo, no al día de mañana, no al año, es una visión a mediano o a largo plazo, que así es como se dan los crecimientos sostenidos. Entonces, fue una reunión muy, muy, muy importante y creo que puede ser un muy buen trabajo. Bueno, para terminar, dame un avance significativo en tu consideración para Navojoa en estos próximos tres años. ¿Qué avance sería considerable, sería de reconocerse, qué sería bueno hacer, lograr en tres años con esta administración? De la mano de los empresarios con el ayuntamiento. Yo creo que uno de los más importantes es atraer inversión. Uno de los atraer inversión, pero también tenemos que dar las circunstancias para que puedan atraer inversión aquí en Navojoa. Creo que el municipio debe trabajar en infraestructura urbana, debe trabajar en algunos temas importantes que son requisitos de las empresas para atraer inversión. El tema de seguridad, el tema de seguridad es importantísimo. Los índices, pues ya ves cómo están los índices de delincuencia aquí en Navojoa, por rezago de muchos temas, como patrullas, etc. Entonces, tenemos que trabajar mucho en seguridad. Urbanización, seguridad, y esos temas nos va a dar ese brinquito que tenemos que dar para poder traer esa inversión que requerimos. Porque normalmente tú hablas con un inversionista, te lo quieres traer, y ellos hacen un estudio socioeconómico y tenemos muchos rezados. Entonces, es la parte yo creo que importante que debe hacer el municipio precisamente para eso, y trabajar de la mano con nosotros los empresarios para sacar el proyecto de Navojoa, un proyecto de traer trabajos de mejor calidad, no estar enfocados en el sector primario. Hay mucho potencial en el sur de Sonora, estamos en una parte geográfica sumamente importante. Creo que otro de los temas importantes es el aeropuerto. No contamos con un aeropuerto. Al final, por ahí yo escuché en algún que me voy a documentar un poquito, hay un decreto presidencial que el aeropuerto es aeropuerto del sur de Sonora, que eso nos diera mayor apertura en los mercados internacionales y nacionales, que por lo menos aparezcamos en el mapa, porque las distancias no influyen, no marcan. Entonces, es otro tema para estar en la luz pública, en donde nos puedan voltear a ver y decir, Navojoa está presente. El tema del agua potable ya son temas que también se tienen que trabajar mucho. Tenemos que mejorar la calidad de la vida de las personas. Yo creo que estoy convencido que para mejorar la calidad de vida de las personas es con un trabajo digno, con un sustento digno, no que un día sí, otro no. Entonces, creo que eso es muy importante. Entonces, para eso, para traer esa inversión, necesitamos trabajar mucho la mano con los tres poderes, municipal, estatal y federal. Y yo por eso invito mucho a las cámaras, ya por ahí estamos platicando, donde hay que reunirnos y que cada quien en su trinchera empecemos a trabajar con el objetivo común, que es Navojoa, el bienestar de los Navojoa. Recuperar ese Navojoa que tanto queremos, pero sin estar en una zona de confort. sino ver un Navojoa con crecimiento, que exista, ¿cómo lo puedo decir? Que exista oferta de trabajo para nuestros jóvenes que no tengan que emigrar. Hay muchas cosas que por un lado de Coparmex, vamos a estar muy puntuales y trabajando sobre eso de la mano de nuestra Presidenta Electa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.